La unión hace la fuerza. Es el espíritu de las infraestructuras científicas y técnicas singulares, ICTS, promovidas por el Ministerio de Economía y Competitividad. Se ha presentado una nueva, la Red de Salas Blancas de Micro y Nanofabricación, Micronanofabs, de la que forma parte la Universidad Politécnica de Valencia a través de su Instituto de Investigación de Tecnología Nanofotónica. Micronanofabs permitirá desarrollar proyectos tecnológicos más ambiciosos e innovadores y optimizar el uso de las instalaciones científicas. La comunidad valenciana, en ese tema, yo creo que es deficitaria en instalaciones científico-técnicas singulares y estar la única. Y va a estar aquí, esta primera con nosotros, que esperamos que lleguen más, no solo a esta universidad, sino a otras universidades que creo que justamente se merecen el disponer de estas instalaciones. Micronanofabs agrupa la Sala Blanca Integrada de Micro y Nanofabricación del Centro Nacional de Microelectrónica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Central de Tecnología del Instituto de Sistemas Optoelectrónicos de la Universidad Politécnica de Madrid y la Infraestructura de Micro y Nanofabricación del Centro de Tecnología Nanofotónica de la UPV. Se trata de aprovechar las complementariedades que tenemos entre los tres centros, las tres plataformas de investigación, para poder ofrecer de forma conjunta una serie de servicios a la comunidad universitaria, para promover lo que es la ciencia y también para apoyar a las industrias que trabajan en micro-nanotecnologías. Cada una de las instalaciones está especializada en diferentes áreas. Por ejemplo, la del CSIC, que en Barcelona fabrica chips en substrato de plástico para hacer sensores. La de la Politécnica de Madrid trabaja con LEDs y nuevos materiales para iluminación eficiente. Y la de la UPV en chips fotónicos de silicio aplicados a sensores y redes de alta velocidad. Próximamente se establecerá una página web como ventanilla única de acceso a las solicitudes de fabricación que les lleguen. Además, se favorece el intercambio de personal. Otro aspecto importante va a ser lo que es la formación y circulación de distintos investigadores entre los centros que formamos esta red. Micronanofabs forma parte del mapa nacional de 29 ICTS aprobado por el Ministerio de Economía y Competitividad, que aglutina un total de 59 instalaciones en toda España. El Centro de Tecnología Nanofotónica es el único instituto de investigación de la UPV que se encuentra en este mapa. La inclusive técnica de la UPV que se encuentra en frightened de tenerlo de alta velocidad. El Centro de Tecnología Nanofotónica became версio para tener en это descentral File Asipcia de la UPV que se encuentra en este mapa, Gracias.